Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo con Wayfinder Últimamente se han descubierto unos minibosses Aunque hay gente que los llama más bosses Pero en realidad son minibosses a los cuales podemos acceder rápidamente a ellos Pero para poder accederlo hay que hacerlo con una combinación concreta Se han descubierto tres al menos hasta ahora Así que vamos a empezar con el primero Lo primero que tenemos que hacer, valga la redundancia Es coger e irnos al repositorio Lo vamos a hacer en nivel 1 Porque yo he estado haciéndolo en niveles más altos para ver si salía y no sale Le vamos a imbuir la imbuición solar Esto de imbuir imbuiciones es muy loco Le vamos a meter una solar, solo una, no hace falta más Y nos vamos a ir hacia adentro y ahora os explico que es lo que hay que hacer Bien, pues una vez que avancéis por toda la zona y conseguís llegar a esta sala Una vez será muy rápido y otra vez costará bastante más Pero el caso es que una vez que lleguéis aquí Que este es un boss que ya habéis hecho al pasar por la historia Véis que se iluminan diversos bosses que te pueden salir aquí Una vez imbuíamos Es que lo de imbuir aquí es muy bonito Cualquier tipo de fragmento de este tipo A ver, aquí da igual que tipo de fragmento metáis Os da exactamente igual El que tengáis, el que os más apetezca, le metéis Por ejemplo, el de Goblin ¿Por qué? Porque sí Le vamos a meter dentro Vamos a acabar con todos los minions que nos salgan Y luego veremos Una vez que matéis a todos los minions Os va a salir un pequeño boss Pero que luego veremos al de verdad Bien Y aquí le tenemos Una vez que acabéis con todos los minions ¡Eh! Cuidado, fiera Os va a salir el guardián de la Kifulgor No sé qué, no sé cuánto ley tiene en inglés De acuerdo Vamos a acabar con él Y vamos a ver qué es lo que nos ofrece Rastreador calcinado Bueno, pues nos ha dado un rastreador calcinado, gente Una vez que terminéis con el boss Ya recogida la recompensa Podemos echarle un vistacillo Aquí me ha dado el rastreador calcinado De nivel 18 Y me pone que da poder de habilidad 708 Para que os hagáis un poquito De cómo va el asunto También podemos recibir como recompensa El orbe solar Que en este caso nos daría Defensa, resiliencia Y un poquito de nivel máximo de vida Así que dicho esto Ya sabéis cómo convocar a este pequeño mini jefe Y nada más Poco más que decir, gente Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós, chao, chao